El contacto lo establecemos desde el estado de la región centro occidental de Venezuela donde nuevamente los trabajadores administrativos y también el personal docente de la Universidad Centro Occidental, Lisandro Alvarado, salió a la calle a protestar debido a la falta de incumplimiento por parte del gobierno nacional en cuanto al aumento y pago de sus salarios. El gobierno anuncia 15 días después un aumento de un incremento del 155% y al fin y al cabo entonces viene y reduce un 70% ese incremento salarial trayendo como consecuencia una desmejora en el salario del trabajador. Eso nos tiene preocupados, lo estamos reclamando y supuestamente va a ser llevado al despacho del presidente de la república. Yo había señalado que en el primer trimestre de este año habían renunciado 24 profesores ordinarios y 19 contratados y siguen las renuncias. Van a seguir porque hasta que no cambien las condiciones, las políticas a todos los niveles lamentablemente Venezuela no va a salir de este atolladero, de este oscurantismo al que hemos sido sumidos todos los venezolanos. Muchos de ellos dicen que no les alcanza lo de vengado ni siquiera para cubrir la canasta básica alimentaria. Actualmente saco un millón doscientos quincenal. ¿Para qué te cansa eso? Bueno, ahorita prácticamente ni para un cartón de huevos porque ya eso está súper caro. Prácticamente tengo que equilibrar entre un poquito de proteína, un poquito de carbohidratos para poder mantenerme durante el mes y esperar nuevamente la quincenita. Amenazaron que durante los próximos días pudiera paralizar las actividades académicas por completo de no cancelarles el salario.